Pastora, en una situación de duda, ¿cómo podemos cuidarnos de caer en la búsqueda de la aprobación de Dios en lugar de la dirección de Dios? Esa pregunta es excelente y la verdad es que creo que es importante que nosotros reconozcamos cuál es la diferencia entre buscar aprobación y buscar dirección. Cuando yo busco dirección de Dios, le estoy diciendo a Dios, muéstrame tu plan. Dime cuál es tu voluntad para mi vida en este momento. Cuando yo busco aprobación de Dios, yo le llevo mi plan y le digo, pon tu sello de aprobación en algo que es mi plan, no tu plan. Entonces es importante que nosotros sepamos que para todos nosotros ya Dios ha establecido un plan y ese plan de Él para nosotros, Él está en la mejor disposición de respaldarlo. Por eso, cuando nosotros observamos lo que dice, por ejemplo, la Biblia en el libro de los Salmos, en palabras como la del Salmo 143, verso 10, donde el salmista dice, Él dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Él no dice, mira, esta es mi voluntad, apruébala. No, enséñame a hacer la tuya, la voluntad tuya, para que entonces tu buen espíritu me guíe a un camino a tierra de rectitud. En el Salmos 32, 8, vemos que la Biblia dice, te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Observemos ahí en esa dirección que el Señor nos dice, el camino que debes andar, no el que si quieres puedes andar, sino el que debes andar según el que ya yo establecí para ti como propósito. Es muy importante que nosotros sepamos que a veces estamos muy confundidos con estos términos porque una de las cosas que más revela si tú estás buscando dirección o aprobación de Dios, es tu disposición a desbaratar tu plan si tu plan no se ajusta a los principios y a las instrucciones que el Señor te da. Si tú no estás en la disposición de desbaratar tu plan para abrazar el plan de Dios, entonces tú estás buscando aprobación, no dirección. Ahora bien, si tú estás en la disposición de quebrar tu plan para llevar a cabo el de Dios, entonces efectivamente tú estás buscando dirección y el Señor garantiza que si sigue su dirección, tú vas a tener el respaldo de Él en cada cosa que hagas.